Amigos de RR Noticias, qué gusto saludarles este viernes, fin de semanita, por supuesto, con mucha actitud platicándoles del mundo del espectáculo. Y quiero arrancar, ¿recuerda usted que en el momento en el que se separaban Gerardí Pazán y Gabriel Soto, estaba ahí como tercera en discordia Irina Baeva y decían que no? Bueno, pues se confirma que ya hay una relación de noviazgo entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Hay ahí imágenes en redes sociales que han estado, obviamente, pues, poniéndolos de cabeza, entre que salidas en carro, restaurantes, el cine, etc. Pues, mire, ya si andan, vos que la disfruten y les vaya muy bien. Porque, pues, evidentemente, las imágenes, las fotografías en la playa de aquella ocasión no fueron en balde. Vamos a cambiar de información. ¿Se acuerda que le platiqué ayer del loco Valdés que de vuelta en el quirófano, esto por un huevo tumor en la cabeza, bueno, pues, afortunadamente, ya le fue extirpado y familiares cercanos comentan que afortunadamente se encuentra ya en el proceso de recuperación. Fue una operación exitosa y, aunque el médico comentó que probablemente pueda volver a surgir este tumor, bueno, pues, él evidentemente se encuentra en la mejor de los ánimos y la mejor disposición de seguir sanando. Pues, miren, por el loco Valdés. Cambiemos de información. Ahora me voy con esta agrupación, pues, que sin duda marcó una época y los fans, me refiero a Kiss, que arranca una gira de despedida. Así lo dijo Paul Stanley, uno de sus integrantes, donde comenta, por supuesto, que esta gira la pretenden hacer a su máxima expresión para deleitar a todos sus fanáticos y en agradecimiento a tanto apoyo y durante tantos años de trayectoria. Esperemos que sea México uno de los países a visitar en esta gira de despedida, que sin duda también tiene una gran, gran cantidad de fans. Y por último, Belinda ya declaró que es mexicana naturalizada, por lo cual no tiene ningún problema como se vino manejando esto por su apoyo al partido Morena durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente los abogados ya están encargando del caso, pero mientras tanto, y al parecer, no tendrá que ser reportada a su país. Pues, hasta aquí la información de los espectáculos, como siempre, un placer. Mientras tanto, yo le invito a que siga pendiente en nuestras redes sociales con mucha más información que platicarle. Soy Germán Rus, que pase un excelente fin de semana y nos vemos en la siguiente entrega del espectáculo aquí en RR Noticias. ¡Gracias!